Gracias señor presidente, luego de la denuncia que el pasado 2 de noviembre el movimiento político MIRA hiciera en este recinto y que tiene que ver con las fallas que se estaban presentando en el protocolo de la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia en el transporte público, hoy celebramos que la Secretaría Distrital de la Mujer haya iniciado la campaña en los portales de Transmilenio, primero de socialización de esta ruta de atención a través del infograma, aplaudimos esta iniciativa que obedece a las debilidades que estaba presentando este protocolo, pero queremos también llamar la atención señor presidente y honorables concejales, que si bien es cierto empezamos a ver resultados, nos inquieta y nos sigue preocupando dos cosas, la primera, que en el infograma como se está informando a la comunidad sobre todo a las mujeres de la ruta que deben cubrir cuando son víctimas de agresiones en el transporte público, se persiste en que solamente haya un botón de pánico que esté colocado al lado del conductor. Hemos llamado la atención cuando las agresiones se dan a las mujeres en las horas pico, que son las horas que tienen el mayor número de hacinamiento y la mujer está en la parte de atrás de la articulada, de ahí que se desplace de la parte de atrás a la parte de adelante para advertirle al conductor para que él sea el que oprima el botón de pánico, nos queda el sensador de que puede ser nuevamente ultrajada, abusada en ese transcurso, por eso llamamos la atención del gobierno visitar en este sentido. Y algo también que quedó haciendo falta para que lo corrijan y tiene que ver con la ruta de señalización a las oficinas de denuncias que están en este momento colocadas en los portales que así se ha establecido. Esas oficinas siguen estando en sitios que no son asequibles para la gente porque no hay ningún tipo de señalización. Y termino, señor presidente, para ser respetuosa con el tiempo, por solidarizarme. Primero, como autora de la ley que endureció las sanciones administrativas para con los conductores ebrios. Y segundo, como ciudadana, con las marchas y protestas que hoy están llevando a cabo familiares y amigos de los dos jóvenes asesinados la semana pasada, el día jueves, en la localidad Quinta de Usme, por un policía que al parecer conducía al estado de ebriedad. Y esta indignación y este rechazo y nuestra solidaridad es por la decisión que tomara un juez de la república que a su buen juicio y parecer, este señor, este funcionario, no representa un peligro para la sociedad. Si no representa un peligro para la sociedad, un servidor público que tiene como primera premisa dar ejemplo por encima de cualquier ciudadano, que además tomó voluntaria y sin ningún tipo de coacción la decisión de ingerir licor, de embriagarse y luego ponerse frente al volante y producto de esa decisión causar semejante tragedia que hoy deja a dos familias en un drama. Uno de los jóvenes, señor presidente, tenía 20 años y respondía por su papá y su mamá. Y el otro joven, también de no más de 23 años, tenía dos hijos que hoy quedaron huérfanos y una esposa que también quedó viuda. Y si las autoridades judiciales siguen pensando de esta manera, jamás vamos a lograr cambiar esta cultura reprochable que ha hecho costumbre y que así saquemos muchas leyes y haya muchas sanciones. Si no son ejemplarizantes estas, nada podremos hacer para seguir salvando vidas. Muchas gracias, señor presidente.